¿Qué se espera de una interrogante? Naturalmente que tendría que ser una perfectizada respuesta ¿Pero qué clase de recuerdo contestativo y a qué grado verosímil de tónico inyectivo de vigor podría o tendría que vulcanizarse este plasmo de incertidumbre? Por eso te pregunto, ¿a quién esperas? ¿Qué esperas de ayer? ¿Qué será mañana de hoy? No espero respuesta No pienses más, hazlo ya 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 ¿Cuán viejo serías que enmarcaras en un análisis de encurtido papiro? Y todas tus muchas pocas acciones ¿Pero qué tanto vigor de siempre, eternamente joven, podrías conservar? Si no fueras como lo anterior Posición que queda inmóvil si funciona con un desapropiado control de una ignorada nada Inexistente y un proveniente de un mundo engendrado por halos de horizontes De un poco gran alcance Esto sin marcas tu edad No pienses más, hazlo ya 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 Gracias por ver el video.